Mi sueño es llegar a Primera División con el FC Barcelona, jugar en Primera y pues también representar aquí la camiseta de Ecuador. Seguramente todos ustedes deben conocer una historia de un futbolista que nació en un país pero decidió representar otra nación. Esta es una de esas historias. Esta es la historia de Diego Almeida, el futbolista que nació en España y decidió representar a Ecuador. Porque muchas veces la sangre te tira más. Sean bienvenidos a Yo Gojanito. Mi amigo Diego Almeida Crespo, tengo 14 años y juego en FC Barcelona de España. El 12 de febrero de 2004 en Rubí, Barcelona, nació un crack de sangre ecuatoriana. Estamos hablando de Diego Almeida Crespo, quien empezó su viaje futbolero en la Masía. Allí donde han surgido grandes leyendas como Messi, Iniesta y Xavi entre otros. Se trata del defensor central del juvenil A de Barcelona que fue convocado por España en todas las categorías inferiores. Aunque hay que decir que la sangre de sus padres fue la que pesó en su decisión. Pero vamos a conocer cómo fue el camino que transitó para defender los colores de la tribu. Este microciclo ha sido algo muy importante para mí. Ha sido un orgullo estar aquí con la selección. Y bueno, ha sido duro, hemos tenido que trabajar duro y hemos disputado este encuentro ahora mismo. A comienzos de 2018, Almeida es convocado por la selección sub-15 de Ecuador, el país de sus padres. Tan solo dos partidos se cargó en su mochila y luego por motivos que desconocemos, se decantó por representar a España. Quizás fue el proyecto formativo lo que cautivó a Almeida. Al igual que le ocurrió a Jeremy Sarmiento con Inglaterra. Pero lo que sí sabemos es que ese mismo año se puso la camiseta de la roja. Ese momento llegó el 3 de diciembre de 2018, de la mano de Julen Ferrero. Aquel día debutó en la selección sub-15 española, en la que dejó un saldo de 6 partidos y un gol en un amistoso frente a México. Atentos con esta estadística porque nos marca el estilo ofensivo del central ecuatoriano. Ferrero lo apadrinó y lo acompañó también en la sub-16. Continuando con su racha goleadora, Diego anotó un gol en 7 partidos. En este caso, fue frente a Eslovaquia. Pero toda racha tiene un final. Y la de Almeida finalizó en la sub-17, donde tuvo un paso esporádico con dos partidos bajo las órdenes de David Gordo. Y apareció el 2020, un año que partió en dos la carrera de los futbolistas. Algunos regresaron a su nivel poco a poco, otros se estancaron. Pero el caso de Diego fue diferente. El juvenil se mantuvo fuerte mental y físicamente y pudo llegar en su mejor versión a un año bisagra para su carrera. En un gran momento deportivo, me siento muy bien, la verdad. Con el equipo, el equipo también ayuda bastante. Estamos en buena dinámica. Y la verdad que contento por cómo me están yendo las cosas ahora. Pero esto no es nada más que empezar. La verdad que yo sigo con los pies en el suelo y sigo adelante, la verdad. 2021, además de marcar un antes y un después, fue un año inolvidable para Almeida. En tres meses, pasó de defender los colores de la roja en la sub-18 a debutar en la selección mayor de Ecuador. Los responsables son los mismos que cautivaron a Jeremy Sarmiento, quien tiene historia en el canal y la van a poder disfrutar en el primer comentario fijado. Estamos hablando del cazatalentos Jorge Célico y Gustavo Alfaro, el entrenador de la tri. En todos los videos que hablo de la selección ecuatoriana, recalco la relación de Gustavo Alfaro con sus dirigidos. Una de las características que más resalto es la de llevar a los juveniles bajo su ala y darles confianza poco a poco. Lo hizo con Piero Incapié, lo hizo con Plata, con Moisés Caicedo, con Jeremy Sarmiento y así también fue con Diego Almeida Crespo. El otro día me preguntaban a mí, yo le decía, teníamos 72 jugadores en la órbita de la observación de lo que son ecuatorianos en todo el mundo y bueno, cuando ya era una posibilidad que veníamos siguiéndolo y si bien sabíamos que estaba en la duda o tenía la duda de poder integrar la selección de España o poder integrar la selección de Ecuador. Cuando hablamos con Gabriel y con el presidente decíamos la peor gestión no es la que fracasa sino la que no se hace y más que nada porque yo creo que hoy Ecuador puede mostrar que era lo que le decíamos a él que como yo le digo a los jugadores, yo cuando los pongo no les pido el documento de identidad, yo veo que estén con condiciones de poder jugar y de esa manera yo si los veo con la madurez necesaria y con el talento que ellos tienen, yo la verdad que los tiro a la cancha, yo no voy a esperar a que los chicos tengan 24 años para que tengan una experiencia importante, yo creo más en la inteligencia que en la experiencia, creo que la experiencia es importante pero la inteligencia es mucho más importante y la inteligencia es darse cuenta de las cosas que un jugador necesita en ese aspecto para tener en cuenta para ser un jugador de selección. Su debut fue el 5 de diciembre en un amistoso internacional contra El Salvador. El resultado es algo anecdótico, pero si lo quieren saber se los digo, fue un empate en uno. Pero no nos desviemos de lo importante, Diego ingresó en lugar de Gustavo Vallesilla a los 76 minutos del pitido inicial. Silla en reemplazo del número 2, Diego Almeida. ¿Por qué hago Piero hincapié en su debut? Jaja, gran chiste. Vamos otra vez, ¿por qué hago hincapié en su debut? Porque es importante cuidar y darle rodaje a cada futbolista que está dando sus primeros pasos a nivel internacional. Ha sido un día para recordar, para nunca olvidar y nunca me voy a olvidar de este día. Sobre todo yo le doy gracias al profe que es el que me dio la oportunidad, al cuerpo técnico, al magnífico equipo que me recibió muy bien. Y nada, pues fue un debut soñado. Desde siempre yo quería debutar con la selección absoluta, con la de Ecuador. Hoy se ha dado el caso y muy contento como te he dicho. Es difícil tener a todos los futbolistas de un plantel contentos, pero más difícil aún es que no se te escapen las grandes joyas que tiene cada país. Sin dudas que el 2022 será un año de mucho crecimiento para Diego y deberá ganarse un lugar en la Alfaroneta, que tiene un objetivo en su cabeza. ¿Saben cuál es? Aterrizar en Qatar. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Como les pido siempre, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de todas las historias y todos los caminos que vamos a seguir transitando juntos de diferentes futbolistas y diferentes clubes o incluso selecciones en las diferentes competiciones. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos y chau chau.